qué tal amigos yo soy daniela y bienvenidos nuevamente la relación de tini con rodrigo de paul está muy lejos de su zona de confort debido a que esta es la primera vez que sale con un futbolista y que además ya es padre de dos hermosos niños sin embargo se acaba de revelar que esto es él ya pudo conocer a la pequeña francesca por eso hoy te presentamos tini ya es madrastra rodrigo de paul le presenta a su hija aunque no sabemos cuánto tiempo llevan tini rodrigo de paul como novios sabemos que el futbolista ya conoce a toda la familia esto es el pues no sólo mariana y fran madre y hermano de la cantante estuvieron en la fiesta de cumpleaños de rodrigo sino que hace un par de días fue fran quien recurrió a sus insta stories para compartir una foto al lado del deportista mostrando la gran complicidad que ambos poseen sin embargo este no es el caso de tini y es que antes de que el intérprete de fresa y rodrigo se fueran de viaje a ibiza españa la señora mónica ferrarotti fue abordada por las cámaras del programa argentino socios del espectáculo asegurando que su hijo aún no la había presentado a tini y en cuanto a si su pequeña francesca hija de rodrigo y camila holmes ya conoce a tini fue dicho programa quien acaba de asegurar que sí detallando que el primer encuentro fue a través de una videollamada la información que tengo que sale del entorno de camila holmes es que este fin de rodrigo habló con su hija por facetime la hizo hablar con tini estuessel aseguró luli fernández aclarando que rodrigo le dijo a su primogénita que tini era sólo una amiga sin embargo esto no fue del agrado de camila ni de su familia quienes se mostraron en contra de que francesca empieza a formar un vínculo con la cantante se la presentó como una amiga pero esto no le habría caído bien a nadie no entienden por qué precipita las cosas el contexto familiar está cada vez más complicado comentó luli aunque también cabe destacar que tras sus románticas vacaciones tini voló a tucumán y rodrigo fue a recoger a su pequeña al colegio para horas después camila compartir un vídeo de ella cantando te felicito de shakira justo en las estrofas que dice te felicito que bien actúas de eso no me cabe duda con tu papel continúa te queda bien ese show lo que hizo creer a muchos fans que era una indirecta para rodrigo pero ahora la pregunta es cómo fue para tini conocer a la pequeña francesca pero tú qué opinas yo soy daniela espero que este vídeo te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal eso me ayudaría muchísimo nos vemos en el próximo vídeo